Vamos con más, la Bolsa Mexicana de Valores nombró a Marcos Alejandro Martínez Gavica como presidente del Consejo de Administración tras la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. A través de un comunicado se informa que bajo el liderazgo y la experiencia en el mercado financiero de Martínez Gavica, se va a continuar fortaleciendo la estrategia del grupo Bolsa Mexicana de Valores, la cual está basada en una sólida estructura corporativa. Prevé seguir apoyando el crecimiento económico de México.